Omar Bravo es, simple y sencillamente, el futbolista que más goles ha anotado en la historia de las Chivas. Jugó Omar Bravo en otros equipos, jugó en la selección mexicana, pero se le recuerda fundamentalmente por lo que hizo con el Guadalajara, por las brillantes páginas que escribió en ese equipo. Un centro delantero rapidísimo, muy inteligente para moverse en la zona de definición, para incursionar por los costados, siempre asumiendo la responsabilidad de terminar como eje de ataque. Sabía participar en la elaboración del juego, técnicamente bien dotado, buen cabeceador, pero lo distinguía sobre todo esa velocidad para ganarles a los adversarios, a los defensores, en los espacios cortos, para ganarles las espaldas o encontrar la pequeña ventaja de los centímetros suficientes como para terminar definiendo.